Música Llega el alcalde de Madrid, don José Luis Martínez Almeida Llega el alcalde de Madrid, don José Luis Martínez Almeida Llega el alcalde de Madrid, don José Luis Martínez Almeida Llega el alcalde de Madrid, don José Luis Martínez Almeida los debates desde el punto de vista intelectual son los que aportan si uno desde ese punto de vista no tiene demasiado que aportar tiene que ir a otros sitios y al final es muy fácil ir al tema físico yo soy el primero que me río de mi estatura, de mi físico te quiero decir pero claro cuando te lo tienen que utilizar para atacarte es que no tiene mucho más cosas para atacarte bueno muchas gracias muchas gracias y enhorabuena por lo que hacéis a quien llevaría el voto a la vice alcaldesa a Pedro Sánchez Pedro Sánchez es que no se si es demasiado alto para ir de aquí en los ocho me puede desequilibrar la moto pero vamos encantado de darle un paseo por Madrid a mi me encantaría darle un paseo por Madrid a los de Sánchez, de verdad ¿Y a Ortega Smith lo llevaría en moto? a Ortega, si claro sí que lo llevaría también es alto como Pedro Sánchez pero es cierto que le llevaría sobre todo en vísperas a probar los presupuestos haría cualquier esfuerzo por convencerle porque son unos buenos presupuestos hay algo peor presidenta que te cambie el apellido que no te lo dices que es que gobernar a la izquierda en la Comunidad de Madrid y en la Ciudad de Madrid eso sí que yo creo que sería bastante peor para la Ciudad de Madrid y para los madrileños hay una cosa que se dice bastante que es que dentro de lo malo que ha supuesto la pandemia su imagen sí que ha salido muy reforzada durante el confinamiento es decir que un poco a costa de Isabel Díaz Ayuso pero no, yo no creo que sea costa de Isabel Díaz Ayuso yo creo que de hecho ahora posiblemente en estos momentos vamos Isabel Díaz Ayuso y yo por la calle estoy seguro de que la gente aplaudiría más a Isabel por el esfuerzo que ha hecho y por como ha demostrado que se podía mantener Madrid abierto y al mismo tiempo garantizar que los números siguieran bajando yo no creo que sea costa de Isabel Díaz Ayuso no le importa y yo que soy su mujer también sí, sí, lo sé nos tienes conquistados muchísimas gracias gracias a vosotros hasta ahora encantado gracias